Es trascendente para la ciudad recuperar el sistema ferroviario, en este caso de pasajeros, porque claramente la recuperación del sistema ferroviario es una política de Estado que vino para recuperarse y debe profundizarse, para el país en general, y en particular para Bahía Blanca tiene una trascendencia muy importante. Si nosotros los bahienses tomamos conciencia y como dirigentes estamos a la altura de esas circunstancias y establecemos una alianza estratégica, el sistema de transporte va a ser la posibilidad de que efectivamente existan más inversiones, esas inversiones van a generar más desarrollo para la ciudad, mayor comunicación, mayor empleo. Cuando se habla del gran déficit vial que tiene la provincia de Buenos Aires, de las rutas en mal estado, de las rutas que falta por terminar y por hacerse, obviamente, ¿usted cree que este sea el puntapié inicial tomando en cuenta que el costo del tren, competitivamente hablando, es muy aceptable? Bueno, esa es una de las ventajas del transporte de vía tren. Primero, por una cuestión de seguridad. Segundo, por una cuestión de costos. Y tercero, por la disminución de costos en el tema del transporte, en todo lo que tiene que ver con las cargas productivas, con el desarrollo productivo. Este puntapié del sistema de transporte de pasajeros por el tren, tiene que ser el puntapié inicial para que efectivamente este desarrollo siga, principalmente para el sur, porque va a significar un crecimiento extraordinario para nuestra ciudad. Bahía Blanca tiene hoy una oportunidad histórica por su enclave estratégico, por su puerto, por su nodo de transporte, por su ubicación extraordinaria en relación a lo que va a ser la, y es hoy la exploración del yacimiento de petróleo y gas no convencional en Neuquén. Por eso yo creo que lo que tenemos que hacer es tener una alianza estratégica con la provincia de Neuquén, con el desarrollo de Vaca Muerta, porque va a significar claramente beneficio para todos los bahienses.